Hola fans de YouTube, yo soy Sácaro Méndez Moébano y antes de comenzar mi programa tengo que confesarles Ahora, tienen que usar palomera reutilizables y el vaso utilizable Porque, como que para no generar más basura Porque yo, porque para salvar al mundo, los mares Yo, yo reto a mis primos y a mis tíos Para invitarlos como ese Para reutilizar ese, esta palomera para no generar más basura, chicos Y también con mis seguidores, también reto a mis seguidores también Ya no lleven más, no, no lleven, no lleven plástico, ¿ok, chicos? Hay que salvar nuestro mundo Y por eso que, y a propósito que yo Que yo estoy en el cine para ver la de Jumanji 3 El siguiente nivel Pero recuerden chicos, pueden entrar Ya no lleven plásticos Ya no lleven eso, no, no, ya no Pueden usar los reutilizables Ya no viste tanto Para no contaminar el mar Y chicos, yo ya, yo ya estoy con mi papá Hola Porque Bueno, no importa Yo ya platiqué Cómo salvar al mundo, ¿ok? Ya no lleven No lleven plástico, ¿ok? Ok, chicos Pueden llevar Como pueden ver Pueden llevar Esa charola Ok, chicos Y recuerden Pueden llevar Pueden llevar Esto es lo que llevamos Lo que mi papá Tiene la Tiene la mano, ¿ok? No genera basura, mira Para ti está reutilizable Ese también El popote, mira También es reutilizable Y los vasos también Ok, sí Lo puedo usar muchas veces, ¿ok? Ok Vámonos pues Y bueno chicos Ya me voy Porque tengo que entrar, ¿ok? Digos Ya La película del Jumanji La 3 Se ve muy Está muy curado, chicos Se ve muy padre Ya ese es el último De la película, chicos Y estuvo muy padre Bueno, chicos Creo que yo Ya expliqué Sobre El de la palomera Utilizables Y vasos Utilizables Como Como Eses Como esos Como 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 esos Que llevó mi papá Pero chicos Recuerden No lleven No lleven No No lleven Plásticos, ¿ok? Solo pueden Llevarlo Utilizables, ¿ok? ¿Ok? Y ahora Tengo que Tengo que Confesarles algo De que Quiero ver Esa película Star Wars El ascenso De Skywalker Ya me gustaría Ver Es el último Capítulo Y bueno chicos Yo ya Expliqué Sobre Utilizables No lleven No lleven Plásticos, ¿ok? Felicen Felices Fiestan Amigos Y recuerden No olviden El especial De mi Navidad, ¿ok? Adiós Y felices Navidad A todos